Que profunda pena Que profunda pena la que me has causado Hoy que me contaron que andas por ahí Sola y sin destino siempre mexicando Limosta de amores para ser feliz Yo te adoré tanto con sagradas diosas Y con alma y vida te entregué mi amor Pero te marchaste niña cabrillosa Sin que te importara mi desilusión Sin que te importara mi desilusión Hoy que te encuentras sola en esta vida Vives llorando por tu amarga pena Lo que hasta ayer no hayana encendida Hoy de ese amor ya ni cenizas queda Si te marchaste nada esperes ya de mi Con tu destino mataste mi vida Si te marchaste nada esperes ya de mi Con tu mujer mataste mi amor Que profunda pena la que me has causado Hoy que me contaron que andas por ahí Sola y sin destino siempre mexicando Limosta de amores para ser feliz Yo te adoré tanto con sagradas diosas Y con alma y vida te entregué mi amor Pero te marchaste niña cabrillosa Sin que te importara mi desilusión Sin que te importara mi desilusión Hoy que te encuentras sola en esta vida Hoy que te encuentras sola en esta vida Vives llorando por tu amarga pena Lo que hasta ayer no hayana encendida Hoy de ese amor ya ni cenizas queda Si te marchaste nada esperes ya de mi Con tu destino mataste mi vida Si te marchaste nada esperes ya de mi Con tu destino mataste mi vida Si te marchaste nada esperes ya de mi Con tu mujer mataste mi amor Carlitos, los guajos ¡Gracias! ¡Sieva! ¡Sieva! ¡Sieva!